y deportes, Matías Lámenz. Bueno, consultarte Matías, primer día de la competencia de los Juegos Evita, ayer fue también la apertura con un show, bueno, ¿cómo estuvo todo? Bueno, ayer tuvimos la apertura, que la verdad que fue una fuesta impresionante, más de 25.000 pibes y pibas de todo el país, con un show increíble, musical, la verdad que siempre estos eventos son maravillosos, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino porque son una gran oportunidad para que se encuentren chicos y chicas de todo el país, siempre decimos con un país tan extenso como la Argentina, el octavo país del mundo en territorio, tener la posibilidad de congregar acá 25.000 finalistas que representan a todas las provincias, es además un acto de federalismo, de forjar la identidad de los chicos como argentinos, de que se encuentren con deportistas de otras provincias, así que los Juegos Evita son una, la verdad que son una fiesta cualquiera que tenga la posibilidad de venir a Mar del Plata, los días que se juegan los Evita les aseguro que es una experiencia maravillosa porque la ciudad está invadida por los Evita, en algún sentido, están los chicos con las camperas de sus provincias, uno ve competencia en cualquier parte de la ciudad, en la playa, los chicos haciendo deporte, bueno, si uno tuviera que pensar cómo es el país que quiere o dónde quiere ver a los chicos, sin ninguna duda, un lugar es la escuela y la otra, sin ninguna duda, son los clubes, son los polideportivos, es haciendo deporte, así que cuando uno, como siempre decimos, cuando uno invierte en deporte, lo que está haciendo es criando mejores generaciones de argentinos. Así es, bueno, y otra de las que nosotros acá comentábamos también era la posibilidad también de darle a muchos chicos quizás que no conocen el mar o que no han tenido la posibilidad de ir, en este caso poder ir y además del deporte y la competencia también poder conocer un poco y hacer turismo. Absolutamente, bueno, mira, yo creo que el hecho de que se haga en Mar del Plata, sin ninguna duda, es una adicional, le pone, le da un poco más de carga emocional, le da un poco más de valor a los Juegos Evita, porque Mar del Plata es tal vez la ciudad más federal de todas, es la ciudad que quieren todos los argentinos, o que han venido a verañar o que vinieron sus padres o que desean conocer, porque escucharon a alguien que les contó de lo linda que es Mar del Plata, entonces estar en Mar del Plata para muchos chicos representa además no solamente la posibilidad de venir a competir en las finales, sino de conocer una de las ciudades más lindas de la Argentina, en muchos casos de venir a conocer el mar, así que es una política, los Juegos Evita que este año cumplen 75 años, es una política extraordinaria no solamente en términos deportivos, sino también en términos sociales, por lo que representa para todos esos chicos. Y dejame decirte que al principio te hablé de los 25.000 que vienen, pero hay un millón de chicos que compiten en todo el país, en las instancias provinciales, para después llegar a las finales que son estos 25.000, pero hay un millón de chicos que están durante todo el año preparándose, durante todo el año haciendo deporte, durante todo el año compitiendo, durante todo el año aprendiendo y formándose como solamente una actividad como el deporte les permite. Así es, bueno y bueno, justamente esta continuidad que vos recién mencionabas desde hace muchos años que se vienen realizando los Juegos Evita y que se siguen realizando, dándole la importancia a todos los años para que la competencia se pueda realizar de forma previa, como decías vos, en las provincias, para luego poder llegar a esta instancia final de llegar a Mar del Plata. Sí, sí, bueno, absolutamente, como te decía antes, por suerte es una política pública que ha tenido continuidad, no se pudo hacer durante la pandemia y durante la dictadura, por razones obvias en el caso de la pandemia, lamentablemente no por razones obvias durante la dictadura, pero sí es cierto que es una política que ha tenido una determinada continuidad y que tiene un impacto enorme, es lo que hablábamos antes, es como tener la posibilidad de tener a un millón de chicos compitiendo y motivados y entusiasmados para llegar a las finales, hace, como decíamos antes, que tengamos a un millón de chicos que salen del colegio y tienen ganas de ir a entrenar, que salen del colegio y tienen ganas de meterse en el club, que salen del colegio y tienen ganas de agarrar una pelota, bueno, eso sin ninguna duda no tiene ninguna contraindicación, lo mejor que puede hacer un Estado nacional, provincial, municipal, es invertir en deporte. Muy bien, bueno, Matías, ya para ir finalizando, consultarte cuál es el balance que haces de la gestión, ya en la recta final, tanto de lo que es turismo como deportes, de todo lo que han podido lograr en este tiempo. Bueno, me parece que sin ninguna duda es uno de los sectores, es uno de los ministerios que más reconocimiento tiene, a mí me llena de orgullo, la verdad que hemos tenido una gestión que con muchos de los programas que hemos implementado ha atravesado la grieta, se ha metido en la discusión cotidiana de los argentinos, como el caso del previaje, así que yo la verdad que me siento muy orgulloso de estos 4 años, me siento muy orgulloso del equipo que conformamos, tanto en turismo como en deporte, y creo que las políticas públicas que funcionan y que cuando uno demuestra que el Estado, además de estar presente, puede ser eficiente, puede ser inteligente, puede funcionar bien, bueno, en esos casos las políticas tienen que continuar, como es el caso del previaje, como es el caso de los Juegos Evita, como es el caso de Clubes en Obra, bueno, diferentes programas que hemos implementado en el Ministerio y que por suerte tienen un reconocimiento altísimo. Así es, bueno, y para cerrar, porque justo mencionaste lo del previaje, esta última edición que se lanzó tuvo una gran aceptación, ¿verdad? Sí, sabíamos que iba a tener una gran aceptación, nosotros estimamos que va a haber más de 500.000 argentinos viajando en los próximos 15 días, en realidad desde el 29 de septiembre hasta el 15 de octubre, y esperamos un fin de semana largo de octubre absolutamente récord, yo creo que vamos a estar en el mejor fin de semana de la historia de octubre, vamos a esperar a ver cómo termina, pero los datos que nos llegan ahora de reservas y demás hablan de un fin de semana absolutamente récord, con la importancia que eso tiene, porque el turismo, recordemos que hace 18 meses que viene encabezando los rankings de generación de empleo, que es una de las actividades que más dólares le ha aportado a nuestro país, así que ojalá tengamos un buen octubre, que podamos tener también un buen fin de año y que tengamos una excelente temporada de verano. Bueno, Matías, agradecerte por esta comunicación y bueno, muchos éxitos con estos Juegos Evita que se van a estar realizando entonces durante toda la semana. Sí, así es, van a estar realizándose las finales, se empiezan a jugar el día viernes, así que vamos a tener actividad toda la semana, como te dije antes, es una oportunidad maravillosa, algún otro año quien nos está mirando, si quiere venir a Mar del Plata cuando se juegan los Evita, es una experiencia que recomiendo muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaba Matías Lámen, Ministro de Tiempo y Deportes de la Nación, hablando con nosotros, sí, justamente de lo que es estos Juegos Evita, que bueno, venimos hablando ya desde el día de ayer, ¿no?, que se van a estar realizando durante toda la semana, el transcurso de la semana, como decía recién el Ministro, con las finales ya viernes y sábado para darle el cierre, así que acá en de primera y en toda la programación de Sonda TV van a tener la cobertura de estos Juegos Evita, que tenemos casi mil participantes que viajaron desde la provincia de San Juan, así que vamos a estar representados seguramente de la mejor manera. Ya hoy comenzó la actividad, ya comenzaron las distintas competencias, así que también durante el transcurso de la programación vamos a ir desarrollando y comentándote todos los resultados de nuestros deportistas sanjuaninos. Ahora sí, nosotros nos despedimos ya con esta nota exclusiva. Tuvimos al Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lámen, hablando exclusivo acá de primera con Sonda TV. Ahora sí, nosotros nos despedimos, sí, quédense con la programación, nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana. Chau.